Hoy el presidente Biden firmó dos nuevas órdenes ejecutivas diseñadas, dice, para levantar la economía que heredan del gobierno anterior. Pretenden así aliviar el hambre y mejorar los salarios en algunos sectores. Vamos con Sonia París o Sánchez, que nos va a ampliar. A dos días de su juramentación, el presidente Biden anunció dos nuevas órdenes ejecutivas. Un plan económico que trae luz de esperanza para millones de personas golpeadas en su bolsillo a raíz de la pandemia. Hoy estoy firmando una órdena ejecutiva que le ordena a todo el gobierno hacer un esfuerzo conjunto para ayudar a millones de estadounidenses que se ven muy perjudicados. Uno de cada cinco negros y latinos en el país dicen que no tienen suficiente comida. Eso incluye casi 30 millones de adultos y por lo menos 12 millones de niños. Las dos órdenes expandirán las estampillas de comida y aumentaría en un 15% la ayuda alimentaria para niños de bajos recursos. Además, allana el camino para que los empleados del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de 15 dólares la hora. Un gran alivio según esta activista de la Alianza Campesina en Florida. Están bien preocupadas porque unas están atrasadas con la renta, otras las están sacando ya, desalojando y no tienen para darle de comer a sus hijos. Sofía Hernández, campesina en Homestead, Florida, es una de ellas. Esperamos un cambio de gobierno bueno, mejor que el que estaba. Me parece que vienen cosas buenas y esperemos en Dios que así sea. El presidente Biden intenta impulsar su propuesta de 1.9 billones de dólares en el Congreso e instará al Departamento del Tesoro a entregar de manera más eficiente los pagos directos de estímulo económico de 600 dólares aprobados ya por el Congreso para las personas elegibles. Según este experto, el presidente Biden está siguiendo las medidas tradicionales. Estas medidas van a ayudar a las personas que reciben estos beneficios. Hace falta más y vendrá más, pero en gran parte él necesita el apoyo del Congreso para mandar otro pago de estímulos. Desde el inicio de la pandemia, 10 millones de personas han perdido su empleo y unos 30 millones tienen dificultad poniendo el pan en la mesa. Biden le pedirá al Departamento de Trabajo que establezca reglas para que los trabajadores tengan derecho a rechazar trabajos que pongan en riesgo su salud durante la pandemia sin perder la elegibilidad para los beneficios por desempleo. Según el Departamento del Trabajo, apenas la semana pasada recibieron 900 mil nuevas solicitudes por desempleo. En este momento, 16 millones de personas están recibiendo ese beneficio. Regreso contigo, Antonio. Gracias, Sonia. Además, también el presidente Biden quiere un plazo de 100 días para que los contratistas paguen el mínimo de 15 dólares por hora y den a sus trabajadores eso que llaman la licencia paga de emergencia.